¡Sorpresa! PAPA Atlantic Cumpleaños feliz Ha llegado el momento de hacerte bailar El momento de inundar tus oídos con la mejor música Dos años de momentos inolvidables Dos años de grandes fines de semana Dos años de gente guapa Dos años de buenos recuerdos Ha llegado el momento de celebrar dos años de historia en PAP Atlantic Tú has sido el elegido para una noche que te marcará para siempre Bienvenido hasta el segundo aniversario de PAP Atlantic Comentamos Cuando hay sol en la mañana Y es que detona la fiesta Se formará la contienda Vamos a bailar y brincar Cuando esté de madrugada No te tomes una sienta Todas las manos arriba Bueno, lo dicho, chicos, sigan Sesión en directo DJ Blake DJ Flexi Y DJ Lucho Cumplimos dos añitos Dale toda la onda, la calle está llena Mueve tu cuerpo morena Música que hace que bailes Ritmo cadera que quema Sube el volumen sin pena Que te corras por la pena Música que hace que bailes Ritmo cadera que quema Música que hace que bailes Música que hace que bailes Hasta que salga el sol Hoy no nos fuimos derrumbar Hasta que salga el sol Ritmo cadera Hasta que salga el sol A tus cervezas arriba Hasta que salga el sol Diez, 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 diez por siete días Hasta que salga el sol Música que hace que bailes 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 Esta música es muy buena Vamos a ver esas chicas, 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 guavas Chicas, 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 chicas Más de Aguilar ¡Como! Más libre ativa, destino Más libre ativa La von Gabby Elgex La biblia Elgex Me sentelo Como Ella me mata, me mata, me mata Con su bumbum, tumbao Esa chica a mí me tiene virao Que saco la botella Prindo yo por ella Porque para mí es que la estrella de la noche Quiero yo estar contigo Toda la noche Las células divinas mamás Nossa, nossa Así você me mata Ay, se eu te pego Ay, si te cojo Delicia, delicia Así você me mata Ay, se eu te pego Ay, ay, se eu te pego Te va En el Pafo Atlantis Ya sabéis, segundo aniversario Y aquí estaba la chica más unida Me llene de ganas Y te fui a hablar Nossa, nossa Así você me mata Ay, se eu te pego Ay, ay, se eu te pego Delicia, delicia Así você me mata Ay, se eu te pego Mamacita, se eu te pego Y bueno chicos, chicas Os recordamos que esto y mucho más Entras a ser un grabar en directo El día 21 de enero En el aniversario del Pafo Atlantis Si queréis esta sesión entera Podréis recoger vuestro CD Este sábado 28 de enero En la entrada de nuestro Pafo Totalmente gratuita A los 150 primeros Esperéis recoger tu CD Porque está cargado de temazos Música Música Música